Agustina ¿Cuántos añitos? Ocho Bueno, contame, ¿cómo estás pasando el festejo? Bien Y además, el primer juego que me gustó fue con el de las bolsas ¿Y con quién viniste? Con mi mamá Chiara Chiara, contame, ¿cómo estás pasando este festejo? Bien Bien, contame, ¿qué hiciste hasta el momento? Jugando y comiendo Bien, ¿cuál fue el juego que más te divirtió por ahora? El del carámel con la harina Contame, ¿qué están haciendo esta tarde? ¿Qué estuvieron haciendo? Jugando Juegos, juegos, así de salto, bailar Bien, ¿y a qué estuvieron jugando que tienen harina en la cara? Eh, nosotros teníamos que poner la cabeza ahí adentro del coso y teníamos que agarrar un caramelo ¿Y cómo le fue bien? Eh, bueno, más o menos me fue a mí porque ya no lo agarré Bien ¿Le están pasando lindo? Sí ¿Lo más divertido hasta ahora? Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Baila! 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 Contame, ¿Delfi, qué estuviste haciendo por ahora? ¿Qué jugaste? Bueno, yo recién llego con este, con algunos también Y, pero, el primer juego que he jugado fue el de la harina y me encantó mucho porque ya he jugado pero me da vergüenza Hicimos como muchas más en la, en la, en la boca ¿Con quién viniste? Vine con el Ulises, bueno, con unos amigos, pero mi mamá no vino y mi papá tampoco Qué hermosa tarde y bueno, ya que estamos con todo el equipo festejando el Día del Niño Y bueno, hasta ahora tenemos 200 que se han anotado, no sé si se han desaparecido o están acá Y bueno, pasan una hermosa tarde Bien, ¿en qué consiste un poco el día de hoy? ¿Juegos? ¿A ver, sorteos? ¿Cómo es? Y bueno, después de dos años de pandemia volvimos a hacer lo mismo que hacíamos antes Están los chicos de la juventud radical que ellos están haciendo los juegos Y bueno, y el grupo del comedor, gente de Córdoba que vinieron a colaborar, así que bueno, acá estamos Y han estado tomando chocolatada con factura, bueno, están los juegos Hay un montón de premios, regalos que le han donado la gente de aquí de Villa Rosario Así que bueno, y han venido cantores también a pasar la tarde con nosotros Bien, mucha gente se ha reunido, hermosa tarde Sí, mucha gente Bien, autoridades también que los están acompañando, instituciones que colaboran Sí, por ejemplo, como la cooperativa Ariel Rivata, que palabra mayor para nuestro comedor Diego Carballo y el intendente Ricardo Manera, que también nos estuvieron colaborando para esto Bien, ¿cuántas personas más o menos hoy en día trabajan en el comedor Manitos Unidas? Y ahora tenemos 11, 11 colaboradoras que estamos todas acá Bien, y los chicos que asisten aproximadamente, bueno, en el día a día, ¿cuántas familias, cuántos niños? Y bueno, por ahora tenemos 70 chicos dándole la comida Un agradecimiento, ¿qué te gustaría hacer? A Agus Antidía, a Agencia Cabral, a Ariel Sport, M10 Bueno, a un montón de gente Te digo la verdad que son un montón de gente que lo ha colaborado este año Así que muy agradecida estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.